En 1981 nació este proyecto universitario, donde los pilares fundamentales y la razón de ser son los estudiantes. Los valores que nos definen, integridad, respeto, confianza e innovación, dan la pauta de que formamos jóvenes competentes, capaces y con conocimientos para construir una nueva sociedad. Contamos con dos campus en la ciudad de San Miguel y uno en Usulután, con amplias zonas verdes, salones espaciosos y laboratorios de primer nivel. Contamos con siete facultades que ofrecen distintas licenciaturas, ingenierías, arquitecturas, técnicos, profesorados, maestrías y cursos especializados. Estamos trazando nuevos caminos. Hoy puedes ir a clases sin estar en un salón. Puedes estudiar desde donde quieras y a la hora que prefieras con nuestras carreras en modalidad virtual. Ya no tienes excusas para ser un profesional. Puedes realizar prácticas en robots humanoides now de última generación, impresoras 3D y drones. Nuestras carreras cuentan con intercambios y experiencias internacionales de las cuales puedes participar y varias se han certificado alcanzando diversos reconocimientos como la Certificación Internacional Grana, en la Licenciatura en Administración de Empresas y la Maestría en Dirección Estratégica de Empresas. Contamos con diversas áreas para el desarrollo deportivo, artístico, social y de emprendimiento. Ofrecemos servicios y beneficios de atención médica, psicológica y también con un sistema de tutorías que es parte fundamental para darte acompañamiento. Contamos con laboratorios novedosos y adecuados para las prácticas de cada carrera, laboratorio de suelos, laboratorio de ciencia, laboratorio de diseño digital arquitectónico, sala de taller de diseño, laboratorio de hidráulica, cámara GESEL y clínica psicológica, laboratorio de idiomas, laboratorio de Cisco, laboratorio de redes y hardware, laboratorio de cómputo, laboratorio de internet, laboratorio de electrónica, laboratorio de Blaise Pascal, centro de innovación de software, sala de simulación de data center, centro de práctica jurídica, sala de simulación de audiencia, estudio de fotografía, laboratorio de turismo, laboratorio de diseño gráfico y cinco laboratorios especializados para la Facultad de Ciencias de la Salud. Para complementar tu capacidad de investigación y fomentar el hábito de la lectura, contamos con bibliotecas que ofrecen herramientas físicas y virtuales. Hemos visto crecer a muchas generaciones, les hemos acompañado en el proceso y nos han motivado a crecer junto con ellos, logrando así certificaciones nacionales e internacionales. Prueba de ello es nuestra más reciente acreditación de calidad otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Con mucha propiedad podemos decir, somos capaces, comprometidos y con buena actitud ante los cambios. Somos UGB, Universidad Gerardo Barrios.